¿A qué vergas voy a la escuela? Dime, güey, ¿a qué vergas voy? Nomás hacerme pendejo y a pagar dinero, porque a otra cosa no voy, güey. Al Chile nada más voy y hago un perro desmadre, me sacan de los salones, y vale pura verga. Y luego tengo que recorrer puro puto perro baldío para irme a la escuela, güey. Y ahorita está lloviendo para acabarla de chingar. No, váyanse a chingar a su puta madre, ya no quiero ir a la escuela. ¿Quién vergas inventó la escuela para partirle toda su reputa? Tachísima, putísima madre, culero. Mira, mira, tengo que cruzar pinche hierba para irme a la escuela. Esa perra mamada, qué chingada madre. Ya me mojé todas las putas patas, no, ya, puta madre. Mira, ahí está un pinche perro tronco que no me deja pasar. Puchingada madre. Ahora, ahora tengo que quitarlo para pasar. Perra madre. Qué necesidad tiene uno.